Ya, empecemos entonces, ya, y me faltaría hacer práctico ovario y endocrino, wow, estoy contra el tiempo, eso es lo que me gusta, termina bajo la carrera, ahí veo la Javiera, hola Javiera. Hola, entonces el sistema endocrino, he tenido que borrar por ejemplo todos los textos, incluso aparece el timo como una glándula endocrina, no existe el timo, son glándulas en función paraclina, ahí tengo que estar borrando para hacer estas cosas. En primer lugar ahí están todos nuestros órganos que liberan hormonas, desde los núcleos hipotalámicos, por lo menos hoy día, el supraóptico y el paraventricular, pero también con la glándula pineal, la hipófisis, que es el segundo tema que vamos a ver, vamos a ver unas generalidades primero, luego me voy a tiroides, paratidoides, la glándula endocrina, hilote de páncreas y glándula pineal. Ovario no tiene sentido verlo porque lo hemos visto que es lo que liberan las hormonas ováricas, el estrógeno, la progesterona, al igual que los testículos que están elaborando testosterona, y la 5-Hidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidrogengio. Entonces eso no lo vamos a ver, pero está dentro de los capítulos de endocrino, ¿ya? Entonces para empezar voy a hablar un poco de generalidades y esa es la poquitito más larga. el sistema endocrino produce entonces varias secreciones determinadas en las hormonas o sea, no es ninguna nueva para nosotros y que siempre como efectores para regularnos, ¿cierto? las actividades diversas, células, tejidos y órganos del cuerpo el sistema endocrino junto al nervioso es lo que nos regula todas nuestras actividades sus funciones son esenciales para mantener la hemostasis y la coordinación del crecimiento y desarrollo corporal claro que sí, pues libera la hormona al crecimiento ¿cierto? y hormona hormona para el desarrollo digamos, de nuestras características sexuales secundarias y son similares al sistema nervioso ambos sistemas transmiten información a cerebro y órganos periféricos, obviamente la comunicación del sistema nervioso se produce a través de la transmisión de impulso nervioso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? un flujo axónico a lo largo de las imaginaciones neuronales o sea, los botones terminales y la liberación de neurotransmisores que vamos a ver ahora la comunicación del sistema endocrino se produce por medio de hormonas que transporta por medio a un destino ¿cierto? células tachas a través del tejido conectivo o los vasos sanguíneos estos dos sistemas se encuentran funcionalmente interrelacionados siempre están muy interrelacionados entre sí ¿ya? el sistema endocrino produce entonces una respuesta lenta y más prolongada que el sistema nervioso el otro es más rápido ambos sistemas pueden actuar en forma simultánea sobre las células ¿cierto? tejidos dianas o órganos dianas ¿no es cierto? y algunas neuronas secretan hormonas secretan hormonas secretan hormonas sobre todo las hormonas hipotalámicas entonces las glándulas principales son todas estas que están a la derecha de mi pantalla no bien digo hipotálamo hipófisis glándula pineal tiroides glándula paratidora suprarenal y aquí falta por ejemplo la islota de Langergan placenta que liberan los cestos lo van a ver en biología los ovarios las mujeres los testículos y aquí tienen las células que tienen también secreciones hormonales porque qué bueno que está aquí el tema como células ¿no es cierto? que liberan pero de función paracrina pero muchos testos lo ponen aquí como glándula entonces tienen pulmones que liberan el corazón liberan el hígado estómago cualquier cantidad por el páncreas el páncreas endocrino ¿cierto? los riñones ya vemos ya todas las hormonas que se liberan vasodilatadores ¿no es cierto? intestino delgado junto con el estómago cualquier cantidad vesículas seminales obviamente ¿no es cierto? las testopóstatas tejido y pozos hemos visto ese capítulo ¿no es cierto? que también liberan hormonas la piel pero de función entonces hormonas de función paracrina ¿ya? algunas son autocrinas porque vamos a ver aquí la diferencia entonces la glándula no puede ser en conducto y sus secreciones son transportadas a través de la matriz voy a sacarme uno porque me rebota mucho la voz a través de la matriz extracelular tras el tejido conectivo y sus vasos sanguíneos ¿me escuchan bien? ¿sí? ¿aló? ya sigamos dije esto lo otro me apretaba mucho la oreja me aprieta mucho y los cartillos están reaccionando haciéndose más gruesos entonces estas células son entonces las células endocrinas son aglomeraciones de células de tipo epiteloide ¿cierto? o sea se dispone en forma de epitelio pero para liberar su sucesión y vamos a ver la hipófise lo hacen así ya la adenohipófise son células epitelioides que harían de superficie libre no tenemos sucesión ni libre apical y están inmensas entonces en tejido conectivo y a pesar del hecho de que las glándulas varían de tamaño y forma ¿cierto? y de ubicación en el cuerpo no son todos iguales el mismo tamaño otras son más grandes otras son más pequeñas etcétera etcétera ¿cómo es el control hormonal del sistema endocrino infuso? el sistema SNEP ya lo hemos visto tenemos tres tipos de secreciones ¿no es cierto? entonces un conjunto de células endocrinas esto es puro el planteamiento general hormonal del sistema en varios grupos que conforman el sistema neuroendocrino difuso el sistema ¿no es cierto? el sistema ¿no es cierto? endocrino neuroendocrino difuso entonces además de la función endocrina estas células ejercen un control autocrino ya como este por ejemplo o paracrino este por ejemplo de la actividad propia ¿ya? y las células epitelioides contiguas entonces por difusión de estas secreciones de peptides que van liberando se estimula entonces tenemos tres mecanismos el primer mecanismo ¿no es cierto? es básico de liberación de control entonces hormonal de este sistema endocrino ese control ¿no es cierto? donde las neuronas fíjese o perdón la hormona de las células perdón no es la neurona la célula que libera la célula hormonal ¿no es cierto? que voy a hacer que se yo voy a hacer ya hacer los que liberan ya la grelina por si puede ser pero no es el caso este sino que por célula no silvere desde una célula al torrente sanguíneo como está mostrando aquí ¿ya? y con la vía sanguínea entonces se lleva a la célula defectora o la célula astarte primer sistema entonces ¿cierto? la dirección hormonal hacia la sangre y sangre va entonces a las células y órganos efectores el segundo sustento control que hemos visto nosotros sobre todo en digestivo el paracrino donde la hormona se secreta por las células y actúa sobre las células contiguas que están al lado que expresan receptores para esta para esta hormona específica y el tercer sistema es el autocrino ¿ya? el autocrino ¿no es cierto? la hormona esta hormona tiene receptores en la misma célula y están localizadas en la misma célula o sea se libera y esta tiene receptores para su esta hormona entonces tenemos secreción hormonal vía sanguínea secreción hormonal vía paracrina y secreción hormonal autocrina clases de compuestos que contuyuduyen entonces aquí vamos a hablar varios tipos de este tuve que limpiar porque parecía el timo y no lo pudo borrar el timo como glándula entonces el sistema endocrino libera más o menos 100 hormonas y sustancias hormonalmente activas y tenemos y tenemos tres tipos de sustancias químicas ¿ya? y y bastante interesante ¿está? por ejemplo los péptidos ¿ya? una de las familias tres tipos de de sustancias químicas los péptidos y aquí tenemos los péptidos pequeños polipeptidos y proteínas estos dos últimos se liberan de otra manera miren cómo van a ser los péptidos entonces los péptidos es el grupo más grande de las hormonas son sintetizadas secretadas por la célula del hipotálamo ¿ya? la hipófisis la glándula tiroidea la glándula paratiroide la páncreas y la célula entera endocrina difusa del tubo digestivo y sistema respiratorio todo esto liberan péptidos ¿ya? pero ¿cómo lo hace? cuando la hormona perteneciente al grupo de los péptidos como la insulina el bucago la hormona de crecimiento la hormona adenocorticoide la CTH la hormona folicular la FSH la leutenizante la LH la hormona antihirética amohiroidía ¿no es cierto? la neurohipófisis ADH la ocitocina también de la neurohipófisis la interleucina y factores de crecimiento son liberados miren a la circulación sanguínea y se disuelven con facilidad en la sangre y no requieren proteínas transportadoras especiales o sea por vida sanguínea ¿no es cierto? pero los otros ahora fíjense los polipeptis las proteínas tienen que tener proteínas transportadoras específicas como por ejemplo la proteína fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina y esto lo libera cualquier cantidad de este factor de crecimiento el hígado la placenta el corazón los pulmones los riñones el páncreas el vaso el intestino ahí lo dimos nosotros ¿se acuerdan? intestino delgado intestino grueso los testículos también lo dimos ahí los ovarios el cerebro médula ósea dipófido pero su liberación ¿no es cierto? está estimulada por la hormona del crecimiento ¿ya? porque es un factor ¿no es cierto? de crecimiento similar a la insulina tiene que ser estimulada por la hormona del crecimiento el otro mecanismo que tiene ¿no es cierto? ahí tenemos uno el de los peptidos ahora tenemos otro sistema de sustancia química los esteroides y aquí tenemos que ver también una clasificación las hormonas derivadas del colesterol sintetizadas y secretadas por las células del ovario y testículo y la corteza suprarrenal la capa reticular de la corteza estas hormonas esteroidales con ovales y córticos suprarrenales se liberan al torrente sanguíneo y se transportan las células dianas ¿ya? con la ayuda de proteínas plasmáticas o proteínas transportadoras específicas ¿como cuáles? con la proteína fijadora de andrógeno uno que me está acuerda que había una proteína que fijaba que estimulaba las células de zéptole las proteínas transportadoras protegen a la hormona de la degradación durante el transporte a los tejidos diana una primera protección cuando es necesario la hormona se libera de esta proteína transportadora para tornarse mucho más activa ¿ya? y el tercer componente que tenemos también químicos son los análogos de aminoácidos y ácidos araquidónicos ¿se acuerdan cuando vimos nosotros en primer semestre los mastocitos ahí se producía este ácido araquidónico ¿ya? por los fosfolipidos de la membrana bueno todo esto y sus derivados que concluyen incluyen las catecolaminas que vamos a ver en la corteza en la médula subarrenal donde se libera la noradrenalina adrenalina y derivados de la feriolanía tirosina de la tiroides y las portaglandinas las prostaglinas los glucotrenios mastocitos acuérdense derivados entonces de los ácidos araquidónicos que son sintetizados y secretados por muchas neuronas así como muchas variedades de células los mastocitos no es cierto incluso por células de la médula subarrenal también forman parte de este grupo los hormonas tiroidias derivados ayudados de los aminoácidos tirosina que sintetizan y secretan entonces la glándula tiroide al ser liberado a la circulación las catecolaminas ya de la médula subarrenal adrenin se disuelve fácilmente en la sangre a diferencia de las hormonas tiroidias la mayoría de las cuales se unen a tres proteínas transportadores una es la globulina fijadora de tiroxina ya que se entonces se veía la globulina no es cierto fijadores bairin tiroxina uniones fijas o uniones a tiroxina que se especifica otra la reacción de prealbumina de la proteína sérica y esta es la transiterina y una evasión específica de la salubina entonces estas son las que van transportando tres tipos de transportadores proteicos bien entonces pero ahora tenemos que hablar de las células hay receptores superficiales y receptores citoplasmáticos nucleares ya entonces aquí tengo los dos sistemas el señalización del sector de la superficie celular señalización de la historia iniciada por el núcleo y por las membranas y en el citoplasma entonces el primer paso de la acción de la hormona sobre las células dianas es la unión a un receptor hormonal que son todos estos que están aquí en la parte periférica específicos de las células dianas la hormona interactúa entonces con sus receptores expuestos en la superficie de la célula diana o dentro del citoplasma o en el núcleo existen dos grupos que ya les mencioné de estos receptores receptores de superficie celulares este grupo que está acá ahí están los receptores y receptores intracelulares que pasan entonces aquí tengo receptores citoplasmáticos y nucleares este es un poquito más complicado este es más fácil de entender empecemos por entonces los receptores de superficie celulares son todos esos receptores fíjense normalmente están unidos a proteína G entonces estos receptores de superficie celular interactúan con la hormona pectica o las catecolaminas que no pueden penetrar en la membrana celular tiene que haber un receptor la activación de estos receptores como resultado de la unión con la hormona aquí estamos ¿cierto? aquí está la hormona ¿ya? rápidamente genera entonces grandes cambios ¿ya? y genera grandes cantidades de moléculas intracelulares denominados entonces los pequeños mensajeros ¿no es cierto? que son los mensajeros celulares entre ellos está la anisiglasa Camila y vamos ahí vamos a hablar de los otros mensajeros también que a mí se me fue esa pregunta bueno ya pasó ya entonces la hemoglobica amplifica la señal inicial de la interacción entonces hormona receptor ¿ya? y son producidas por la activación de la proteína G esta que está acá asociada a la membrana llamada entonces así por la capacidad de hidrolizar trifosfato de guanosina GTP los ejemplos de estos sistemas incluyen varios sistemas que vamos a empezar por este sistema primer sistema daenilciclasa ¿ya? el daenilciclasa entonces que está ¿no es cierto? ya activado por la proteína G entonces el primer sistema incluye el sistema daenilciclasa adenosina esta actúa entonces sobre el segundo mensajero que es el monofosfato cíclico o amepcíclico para la mayoría de las hormonas proteicas y las catecolaminas ¿ya? el segundo sistema hay varios sistemas el segundo sistema ¿ya? el sistema bueno vanicil ciclasa monofosfato de guanosina cíclica ¿no es cierto? bueno es decir monofosfato cíclica es un sistema antagónico la acción del amepcíclico amepcíclico en algunas neuronas proteicas en la casa otro sistema el sistema tirosina sinasa para la insulina y el factor de crecimiento epidémico factor crom factor crom epidémico factor de crecimiento epidémico otro sistema el sistema fosfatidil nocil nocitol perdón ¿ya? el sistema este que que se dio cuenta la 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 camila fosfatidil entonces nocitol ¿ya? para ciertas hormonas como la la oxitocina la hormona liberadora de buena autofina ¿ya? estos son estimuladores crom hormon ¿ya? y la angiotensina 2 y los neurotransmisores como la adrenalina entonces son varios sistemas ¿no es cierto? que pueden ser activados en la membrana y el otro activa la activación de los conductos iónicos ¿no es cierto? a través de la mayoría de los neurotransmisores la mayoría de las moléculas del segundo masajero ejercen sus funciones estimulantes sobre el metabolismo celular entonces los segundos mensajeros el primer mensajero de la enciclada el segundo mensajero de la mp-cíclico o otro mensajero ¿no es cierto? por ejemplo el sistema monofato este es el segundo mensajero primer mensajero este segundo mensajero este etc entonces los ejemplos de moléculas del segundo mensajero incluyen mp-cíclico 1,2 diacil glicerol el DAV inositol 1,4 5 trifofato y p-3 y el calcio esos son entonces los segundos mensajeros se logra entonces una respuesta inhibidora principalmente mediada por el gmp o sea ¿no es cierto? este monofosfato de guanosina cíclica ¿ya? que interviene en la producción de mp-cíclico la molécula del segundo mensajero producida por reacción de cascada en estos sistemas alteran el metabolismo celular y producen respuestas hormonales bien específicas las respuestas de los receptores intercelulares estos son un poquito más complicados porque hayan elementos que están funcionando aquí ¿ya? están entonces ubicados dentro de las células son utilizados por las hormonas tiroides o steroidales las hormonas tiroides y la vitamina A y la vitamina D ¿ya? las hormonas tiroidales y la vitamina A y D pueden penetrar con facilidad las membranas plasmáticas y nucleares no tienen problema en ausencia de la hormona los receptores tiroides para los glucocorticoides y las gonocorticoides andrógenos estas son generadas por la suprarrenal de suprarrenal reciben reciben en citoplasma mientras que los receptores de estrógenos y progestorona están a nivel del núcleo ¿ya? los receptores inactivos no ocupados por las hormonas tiroides y la vitamina A D también reciben en el núcleo pero pueden penetrar con facilidad los receptores intracelulares consisten en grandes complejos multiproteicos que contienen tres dominios ¿ya? de uniones el primer dominio ¿no cierto? a una región unión a una región de la hormona entonces o obligando el extremo carfocilo terminal el segundo dominio una región ¿no cierto? al unión del ADN y el tercero unión al extremo amino terminal que contiene entonces la región reguladora del gen estos son los tres dominios de uniones ahora bien gracias permiso algún coffee debido a que aquí el complejo receptor receptor todos estos receptores que están acá ya y ligando ligando son los todos estos hormonas serotrógenos serotrógenos glucocorticoides andrógenos ¿no cierto? de ingresar al núcleo para regular la transcripción los receptores intracelulares tienen una señal de localización nuclear que es esta que es esta que está ahí ¿ya? entonces la señal de localización nuclear para el tráfico hace el interior del núcleo ¿ya? la unión de la hormona receptor causa una transformación aleostérica o sea hay un cambio conformacional de la molécula del receptor en una forma que se une al ADN cromosómico y activa entonces la actividad del RNA mensajero este que está aquí ¿ya? la RNA perdón RNA polimerasa primero que nada polimerasa y después mensajero a su vez incrementa la transcripción este entonces polimerasa transcribe ¿no es cierto? el RNA mensajero con nuevo entonces nuevo RNA mensajero lo que causa la producción de nuevas proteínas que reúnen el mecanismo celular por lo tanto los hormones que actúan sobre los receptores intracelulares incluyen directamente sobre la expresión genética si la con la relación de un segundo mensajero la primera membrana segundo mensajero este tipo de señalación se suele describir como una señalización de esteroides iniciada en el núcleo y finalmente entonces la acción de la hormona esteroidea sobre el genoma de la célula para producir una respuesta biológica en una forma de síntese de nuevas proteínas lleva su tiempo algunos son horas o días muy lentos pero otros son muy rápidos sin embargo algunas células reaccionan más rápidamente en segundos o minutos a la estimulación hormonal esteroidea mediante el incremento de la concentración de calcio intracelular y la activición de varias proteínas intracelulares este hallazgo produjo un discrimiento pensaban que solamente era por el mecanismo intracelular pero se descubrió que los receptores de hormonas esteroideales localizados también en la membrana ¿cierto? fíjense pueden entrar por estas caveolas lo que se presenta en estructuras similares a los receptores intracelulares se pueden lo que dicen la membrana plasmática y con mayor frecuencia ¿no es cierto? dentro de las caveolas esta es una caveola ¿ya? es una endocitosis en el fondo la unión de los receptores de las esteroides de la membrana activa la cascada de la señalización de la proteína G lo que a su vez activa la sinasa proteica que causa un rápido cambio de la actividad celular este tipo de señalización se reconoce como señalización esteroidales iniciada en la membrana o señalización de esteroides iniciada en la membrana tanto en la vía señalización de esteroides iniciada en la membrana como en la iniciada de los núcleos convergen para que la célula diana produzca una respuesta biológica compleja a la estimulación hormonal esteroides de los esteroides esa sería entonces la parte generalizada como van actuando las hormonas ¿no es cierto? su naturaleza ¿no es cierto? si son células que producen hormonas funciones de paracrina autocrina o hormona liberada de la sangre nos vamos ahora entonces a la forma específica a ver a analizar nuestras glándulas endocrinas y la hipófisis ¿no es cierto? es una glándula localizada en la base del cerebro ¿no es cierto? debajo del hipotálamo con quien está vinculado importantes relaciones atómicas y funcionales vimos ahí ¿no es cierto? todos los núcleos hipotalámicos ¿no es cierto? el suprachiasmático los paraventriculares los paraventriculares alguien tiene el micrófono abierto ¿cuál es su origen? tiene dos origen puede ser un origen endodérmico embriológico perdón doble uno nervioso y esto ectodérmico en este simple y sencillo esquema ¿no es cierto? aquí está el suelo de diencefalo que hace una protrusión hacia abajo pero el techo de las cavidades bucales puede ser una protrusión una una evaginación ¿se fija? pero tiene una cavidad y esto es lo que se va a denominar posteriormente la bolsa de rasquia entonces se va a unir entonces esta porción de origen nervioso del suelo diencefalo con el de la parte ectodérmica de la del techo de la cavidad bucal entonces al unirse forma esta glándula denominada entonces la hipófisis que tiene una parte nerviosa la neurohipófisis o par nervosa ¿no es cierto? o que se yo tiene muchos nombres sinónimos ¿ya? la parte neural lóbulo neural y la parte glandular generada entonces por la cavidad del cal que es la adenohipófisis ¿no es cierto? o lóbulo anterior este es lóbulo posterior de aquí me lo hizo bonita entonces el origen ah pero esto es importante entonces el origen nervioso proviene de la evaginación del suelo diencefalo hacia abajo ¿no es cierto? que entonces crece en dirección caudal hacia abajo eso que está ahí y el origen estodérmico por una invaginación hacia arriba de una cierta ascendente del techo de la fosa bucal ¿ya? primitiva que crece hacia la dirección craneal formando una llamada entonces en esa estructura la bolsa de raque esa que está ahí ese es el techo y esa es la bolsa de raque entonces estos orígenes que aquí está lo mismo ¿no es cierto? la parte neural ¿se fijan? aquí como se se origen hacia abajo ¿no es cierto? hacia la región caudal y del techo ¿no es cierto? se genera una evaginación y aquí entonces está la parte ectodérmica y esto de origen bueno ectodérmico y esto es la parte neural del del diencefalo y va a generar entonces esta unión dentro de esta silla turca por eso cuando uno quiere sacar hipófisis normalmente este segmento que está acá se corta que es muy difícil sacar todo esto la evidencia media nunca queda unida al hipófisis entonces ¿qué va quedando entonces? entonces queda la parte del neuro ectodérmico y aquí pasa entonces la parte glandular con la cavidad central que es la bolsa de raquí de tal manera que entonces va a generar una hipófisis una glándula ¿no es cierto? que está encerrada en este hueso que se llama la silla turca y que va a contener el lóbulo posterior que es este que está acá la neurohipófisis y el lóbulo anterior que es la adenohipófisis la hipófisis entonces la neurohipófisis y la adenohipófisis tienen constituyentes pues veamos la neurohipófisis la neurohipófisis o par nervosa ¿no es cierto? esta es la par nervosa todo esto que está acá pero fíjese que tiene un tallo este es el infundíbulo o el tallo pituitario pero tiene esta conexión que está acá en forma de la eminencia media entonces está compuesta ¿no es cierto? por la par nervosa ¿no es cierto? que es la parte voluminosa de esta parte del neurohipófisis el infundíbulo ese que está ahí o el tallo pituitario ¿cierto? que es un pedúnculo donde pasan entonces todos los tractos nerviosos de los núcleos hipotalámicos el paraventricular y el supraóptico y la eminencia media esa que está ahí en cambio la adenohipófisis esta que está acá que es la más desarrollada ¿cierto? esto se llama el lóbulo el lóbulo anterior o par distalis ¿ya? es la más voluminosa de la hipófisis pero tiene que una envoltura que envuelve el infundíbulo esa es la par tuberalis ¿ya? entonces esta parte envuelve el infundíbulo y la par intermedia esta que hay aquí entre la bolsa de Carrasquia ¿no es cierto? y pegada a la neurohipófisis esa es la par intermedia es la porción intermedia entonces entre la neurohipófisis y la par distalis separada entonces de la par distalis por esa fisura ¿no es cierto? que primitivamente es una caída de la bolsa de Carrasquia todas con funciones secretoras vamos a ver hormonales de tal manera que esa es la par distalis esa es la par tuberalis y esa es la par intermedia ¿ya? el conjunto es la par nervosa y la par intermedia se denomina entonces lóbulo posterior de la hipófisis lo vamos a ver en la siguiente va de aquí hacia acá lóbulo posterior y de aquí para acá lóbulo anterior aquí por ejemplo ¿se fijan? en un corte mucho más ampliado aquí tengo el lóbulo anterior un poco adeno hipófisis se parece más chica que la par nerviosa este es el lóbulo posterior y este es el infundíbulo aquí es la par tuberalis ¿se fijan? aquí están todos entonces esta es la eminencia media donde van a dejar estos tractos neuronales este es el infundíbulo y esta es la par nervosa esta que está acá y esto que está acá es la par intermedia entonces la par intermedia está localizada perdón lóbulo posterior por la par intermedia y la par nervosa en cambio el lóbulo anterior está conformado por la par distalis esta es la par distalis esta es la par tuberalis ¿ya? y que me falta la par intermedia ok y arriba tengo los núcleos hipotalámicos ¿no es cierto? el par ventricular el supra óptico el quiama óptico que es los huesos mamilares pero eso hoy día no lo vamos a tratar vamos a hablar sobre esos dos núcleos hipotalámicos nada más y sobre toda la secreción hormonal de la par distalis y de esta opción como llega la secreción neuronal acá que son hormonas la citocina y la vasopresina entonces de tal manera que en un corte histológico podemos ver esta parte clara que es cierto el lóbulo posterior ese que está ahí que comprende la par nervosa y la par intermedia y el lóbulo anterior que comprende la adeno hipófisis esa que es la parte posterior ¿no es cierto? o par nervosa y esa es la par intermedia y cambio el lóbulo anterior comprende la par distalis o la adeno hipófisis ¿ya? eso que está ahí esa es la adeno hipófisis entonces es la porción más más grande si nosotros seguimos nuestro análisis ¿no es cierto? la neuro hipófisis que es la par nervosa y la adeno hipófisis la par distalis tenemos un corte ahí por ejemplo esta es la par nervosa ¿no es cierto? no se ve esto está en la parte intermedia pues el lóbulo posterior y aquí está la par distalis y fíjense vamos a empezar por el análisis de esta región y aquí es la par distalis con colorantes ¿no es cierto? hay tres tipos celulares fíjense una que se tiñe los citoblasmas con de color rosado son los acidófilos otro color morado son los vasófilos y otro que no se tiñe que parecen huevos fritos que son las cromófugas entonces el lóbulo anterior o par distalis ¿no es cierto? es todo esto que está acá ¿ya? es la región maciza más grande es la mayoría de la hipófisis también entonces adeno hipófisis par distalis ¿no es cierto? ¿qué es eso? y es es un es una glándula muy parenquimatosa poco estroma y harto epitelio mucho epitelio por eso ¿se acuerdan que les decía yo que se agrupaban las las células en forma epiteloidia sin tener un estrato apical ni basal pero si se agrupaban y rodeaban por membranas basales historiológicamente posee células agruadas entonces entre cordones irregulares lo que les estaba señalando en forma esférica o nicho celular ya lo que vimos nosotros en epitelio clandular y al analizarlo con métodos de extinción se salen a dos poblaciones celulares una que se tiñe y otra que no se tiñe entonces las células cromófila una de ellas con mucha afinidad a colorantes y otra entonces las células cromófila que no tienen poca afinidad a colorantes porque ya han liberado su secreción pero son células vasófilas entonces hay dos grupos unas que se tiñen y otras que no se tiñen ahora las que se tiñen vamos a ver que unas se tiñen con colorantes ácidos otras con colorantes o sea tiene afinidad de colorantes que tienen un pH distinto vasófila o acidófila y las cromófila no se tiñen entonces las células cromófila poseen citroblasmas con gránulos que se tiñen con colorantes obviamente porque si no podemos clasificarlas las cromófila también se tiñen pero carecen de gránulos porque ya liberaron su secreción pero son vasófilas acuérdense de eso las células lapardistales que las tenemos por ejemplo estas son las células acidófila fíjense sus citroblasmas cromófila acidófila sus citroblasmas son color rosado estas son cromófilas vasófilas citroblasmas morado y estas son las células cromófila cuyos citroblasmas lograron no se tiñen porque ya liberaron su secreción ¿ya? eso es lo que vemos nosotros en laboratorios presenciales con la técnica máximo se ven muy bien muy bonito con la arteta también muy bonito entonces hay células que se tiñen con colorante ácido dando origen a las células acidófila otras con colorante básico son las células vasófila y otras que no se tiñen entonces ¿ya? y son las cromófobas como esta estamos en la lapardistalia o sea la demipófila existen entonces subpopulaciones celulares tanto de las acidófila como de las vasófila entonces ¿qué vamos a reconocer? ¿no es cierto? por ejemplo las acidófila que liberan la prolactina las que liberan la hormona de crecimiento las vasófila que liberan las gonas otro fina o la la hormona que estimula la tiroides la tirotrofina entonces hay subpopulaciones las células acidófila tienen entonces una subpopulación que se tiñe con otros colorantes ¿ya? por ejemplo la eritrocina se tiñe color rosado y el oranje de color naranjo entonces hay que buscar aquí unas muy teñidas como esa por ejemplo muy teñida naranja ¿ya? otras que son rosaditas más lentas entonces esas por ejemplo entonces hay dos tipos de poblaciones acidófila ¿ya? por ejemplo aquí tengo una cromófila vasófila aquí tengo una cromófila que el citoplasma no se tiñe y esta que tengo aquí una cromofila acidófila ¿ya? la vasófila también tiene una subpopulación ¿ya? que se tiñe el citoplasma con otros colorantes básicos como el azul de lilina ¿ya? y el citoplasma se tiñe color celeste o y el citoplasma tiene de color azul cuando son azules entonces son gonadotrofina y son celeste tirotropina ahí lo vamos a ver unas clasificaciones entonces las cromófila y las cromófila o sea las que no se tiñen y las que se tiñen están acá ¿ya? las cromófilas veamos las que se tiñen estas vasófila ¿ya? cromófila vasófila y estas son las acidófila se tiñen colorante ácido y la cromófila es esta que está acá pero no solo esta hay muchas más pues muestra esa pero hay varias por acá varias varias suscitoplasma no se tiñen ahí tiene otra ¿se fijan? por razones de espacio no pongo más ya ahí tiene otra pero estas fueron o son vasófila vamos a verlo a continuación empezamos por el estudio entonces de las células cromófila acidófila o células alfa estas son las que se tiñen entonces con colorante ácido ¿ya? como son la eritocina y el rangier y aquí tengo un corte ¿no es cierto? con arteta estos son cortes que yo les saco fotos son muy bonitas muy decidoras de nuestros prácticos son productores de hormonas de naturaleza proteica entonces estas cromófila alfa o células alfa el 40% de la par distal están entonces ubicadas en las porciones posterolaterales ya posterolaterales no sé de un extremo de la par distal ¿ya? una sub población de estas ciudades son afines A veamos la capa oran G y otra eritocina ¿ya? o azúcar min y aquí vamos a ver qué es lo que produce el oran G entonces estas dos son ambas células son pequeñas de 14 a 19 micro de diámetro un gol yugta nuclear y bien desarrollado pequeñas mitocondria y en forma de bastoncillos las células que se tiñen con la eritocina o azúcar min secretan la prolactina o la hormona mamotrópica la PRL la hormona prolactina u hormona mamotrópica y las que se tiñen con oran G son las hormonas de crecimiento ¿ya? la oran G entonces las células que se tiñen con la oran G secretan somatotropina u hormonas de crecimiento entonces la tensión nos sirve para detectar qué es lo que está liberando la célula aquí tengo una muestra entonces esas son esas son afín a la eritocina se fija el citoplasma es más suavecito esa tensión en cambio estas son más fuerte su tensión más color naranja entonces estas son afín a la oran G hormona de crecimiento todas estas células bien teñadas son liberadas hormonas de crecimiento en cambio esta es una tensión suave esta es capilar por si acaso son nitrocitos sinusoid son esas esas son liberadas entonces afín a la eritocina y liberan la prolactina otra subpoblación no es cierto son las células pronuncias vasófila o células beta esta parte esta parte es bien bonita estas células son productores de hormonas de la adresa glucoproteica ya y son afín al PAS al ácido periódico o ácido sus células ¿qué es lo que producen? dos tipos las células tirotrópicas la TSH ¿no es cierto? y la gonadotropina la gonadotrópica la FSH y el LH entonces las gonadotrópicas o gonadotrópicas son de color azul ¿ya? bien teñidas en cambio los citoplasmas como se tienen de color celeste son las células afín a TSH ¿no es cierto? a la hormona tirotrópica o la hormona estimulante de la tiroides entonces uno puede clasificar eso se fija tirotrópica entonces de color celeste gonadotrópica de color azul y las células vasófilas cromófobas ¿no es cierto? las que no se tiñen son células que son productores de la naturaleza pestírica de 39 aminoácidos ¿ya? sus células producen la ACTH adenocorticotropina ¿ya? ¿cuáles están aquí? ahí va a aparecer un equipo ahí tiene son células activas pero sin granulos porque ya lo han liberado ¿ya? entonces estas son células vasófilas pero que liberaron su secreción son células de reserva ¿ya? sus células están bajo la resolución de los gránulos no los vemos del microscopio óptico no se tiñen con colorantes tradicionales ¿y qué es lo que liberan? la ACTH ¿no es cierto? el citomame vasófilo pero sin teñir porque ya liberaron su secreción ¿y cuál es la secreción? la adenocorticotrofina o adenocorticotrofina trofinas adenocorticotrofina la ACTH y recordemos la ACTH estimula la corteza subarrenal la célula la célula y su función en la pardistales ¿no es cierto? la célula acidófila es por la pasmotropa o sea la prolactina ¿ya? ¿cómo son esas? esas son entonces las células acidófila ¿ya? la prolactina entonces estimula la producción de la leche iniciando la lactancia y manteniendo después del parto entonces son lactogénicas mamotropas ¿ya? las células son acidófila rosada afín a la eritocina ¿ya? su forma irregular con gránulos secundarios irregulares son grandes densos al microscopio electrónico durante el embarazo y lactancia existen gránulos hasta 900 nanómetros de diámetro muy grandes y por fuera de estos periodos no menores de 150 nanómetros de diámetro ¿ya? están bajo control estimatorio e inhibitorio desde el hipotálamo el inhibitorio es mayor a través de la dopamina liberada por núcleo 4 ¿ya? del hipotálamo capaz de disminuir la liberación entonces 10 veces de la prolactina claro porque después de la lactancia muchos niños nos dejan de mamar qué sé yo pero la receta es darle el máximo de mamar a los niños al terminar la lactancia entonces no se produce leche no se produce estímulo el niño no está mamando no está estimulando los pezones la célula produce entonces una crinofagia ¿ya? ¿qué pasa? por producción entonces de lixosoma que destruye o fagocita los granos y por lo tanto disminuye la prolactina o sea hay una autorregulación es una lástima porque los niños que maman hasta muy tarde están adquiriendo cierto inmunoglobulina en la mamá crece mucho más mejores condiciones que con leche natural pues está industrializada que son semejantes a la leche materna pero la leche materna es la mejor que existe y para la mamá es más higiénica y a mi mamá es económica porque eso esa leche no es cierto bueno puede tener problemas la mamá no hay detalles patológicos las células somatotrópicas las hormonas de crecimiento entonces son células acidófila pero afín a a oranje son de color naranja esas bien teñidas que estamos acá esa por ejemplo esta hormona de crecimiento estimula el cartílogo visiario y en los niños si lo estimula mucho se produce el gigantismo en los adultos la acromegalia la cara tiene una tremenda cara los huesos crecen mucho es una hormona entonces somatotropina su deficiencia en los niños produce el enanismo todo lo contrario ya no actúa directamente esta hormona ya que actúa sobre el hígado y riñones quienes liberan un peptio la hormona somatomedina y esta es la somatomedina que actúa sobre el cartílogo visiario para que el niño pueda crecer entonces no es una una liberación y estimulación directa sobre el cartílogo visiario y a través de esta hormona somatomedina ya se libera entonces en el hígado y los riñones produce un factor hiperglicemiante aumenta la tasa de glucosa que se deposita como glucógeno en la musculatura o como lípia en las células diposas o muestra aumenta la glicemia entonces tiene un efecto diabetógeno claro porque están estimulando el desarrollo de la musculatura entonces son células ácido afín a la oranje son esféricas u oídia responsables de la hormona del crecimiento tiene un red desarrollado poseen gran cantidad de gránulos reguladores más o menos pequeños de 300 a 350 nanómetros de diámetro veamos ahora las células vasófilas las tirotrópicas ya la hormona tirotrópica estimula la síntesis y liberación de la sangre de la hormona de tiroides la T3T4 son esas de color celeste estas células vasófilas son de color celeste son relativamente escasas aproximadamente el 1% de las células son de la adenipofis son de este tipo ya ruptura de la TSH es el hormón estimulante de la tiroides la TSH viene arriba del núcleo hipotelámico ya que estimula entonces a estas células para que produzca TSH hormona estimulante de la tiroides los granos son más pequeños de 140 a 160 nanómetros de diámetro granos electrones son más o menos regulares de este tipo entonces pero son con los colorantes no ciertos especiales el arteta o el máximo se tiñen de color celeste las otras son entonces las vasófilas aquí están bueno el feedback positivo y el negativo por cierto delito atalio tiene factores entonces estimuladores de la TSH entonces que estimulan estas células no cierto las vasófilas ya a las células productoras de la TSH y esta entonces estimula libera TSH hormona estimulante de la tiroides va a la tiroides no cierto y produce esta hormona que es la T3 y T4 ya pero si la producción no cierto es muy amplia tiene entonces un factor negativo que va a inhibir entonces la liberación de esta hormona estimulante de la tiroides o va entonces un factor negativo no un feedback negativo directamente entonces hacia los núcleos hipotalámicos ya ¿cuál núcleo? el dorso mediano entonces actúa a ese nivel como una retroalimentación negativa un feedback negativo las células conatrópicas las que estimulan la liberación de la TSH y FSH no cierto son vasófilas pero con los colorantes tradicionales son azules bien azules bien vasófilas estas hormonas entonces son las hormonas liberan la hormona FSH el folículo estimulante estimula la maduración inicial de los folículos por lo tanto la formación de la tecla interna como hemos visto y por lo tanto la producción mayor de estrógeno dijimos que el nivel más estrófeno es el folículo exitoso ya en el nombre estimula la espermatogénesis la FSH pero también libera la hormona el utilizante ¿no cierto? que el día 14 se produce un pic muy elevado de estrógeno y ¿no cierto? y la maduración ahí el día 14 se produce la liberación del ovocito secundario ¿ya? y maduración final del folículo produce entonces la ovulación el día 14 y formación del cuerpo lúpeo posteriormente ¿no cierto? por lo tanto al producir el cuerpo lúpeo se produce la progesterona en el hombre la LH ¿no cierto? estimula las células de la AIDS para producir testosterona y dijimos que habían dos tipos de células de la AIDS las peritubulares la intersticial la intersticial estimula la elevación de testosterona y las peritubulares ¿no cierto? estimula la gametogenesis las células son azules ¿ya? y PAS positivas ¿ya? entonces la productora de FSH son células de tipo fusiforme de núcleo excéntrico generalmente tienen un RER y un GOLD desarrollado la mayoría de los granos esféricos van entre 200 y 400 nanómetros de diámetro existe una población de granos mayores que contiene la FSH bajo el estímulo de la estímulo de la pro digamos de la de la producción ¿no cierto? de esta de esta de esta de esta de esta de la de la la LH y sus granos son de más o menos de 200 229 produciendo la misma por la misma célula o ¿no cierto? una secreta LH y la otra LH las células cromófobas ¿no cierto? son vasófilas ¿y qué es lo que liberan? ACTH entonces son células corticotrópicas son esas que no se tille su citoplasma son células pequeñas son células de reserva ¿no cierto? por ejemplo son las mamotropas ¿no cierto? y también son células corticotropas la hormona entonces ACTH ¿no cierto? o adeno corticotrópica actúa sobre la corteza en la glándula subarrenal estimulando la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales los granos o sea los secretarios son pequeños de 100 a 200 nanómetros pero pueden tener 250 a 250 sintetiza ACTH a partir de un precursor que es la la pro opiomelano cortina pro melano cortina así se llama el precursor pro opiomelano cortina que se procesa y fragmenta y al fragmentar sale entonces la ACTH y ésta libera otras hormonas como son las beta endorfinas ¿no cierto? que son derivadas de la morfina son opioides no sé te duele estería tremenda no 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 porque estoy liberando la beta endorfinas la hormona estimuladora de los melanocitos aquí está melanotropina perdón melanotropina esto se produce perdón mamo esto estimula el sorrio de la mama ya esto estimula entonces la producción de melanocito y la beta lipoprina y la lipotropina ya que estimula entonces a a a la liberación de de estos lipios yo tengo un cuadro no sé chupeta tengo un cuadro no es cierto de la célula acidófila la afina a la orangía estimula la hormona en el crecimiento y es una proteína su hormona afina la nitrocina le eran prolactina y es una de naturaleza proteica las vasófilas tenemos la adeno corticotrópica no es cierto estas son las las que no se tiñen ¿ya? pero son vasófilas las células tirotrópicas que son las vasófilas de color celeste es una glicoproteína y las hormonas luteinix antifofo son también entonces las vasófilas y son de naturaleza glucoproteica fíjese aquí están las cromófilas que se tiñen y entre ellas está se fijan la hormona la cromófoba pero son fueron vasófilas la par tuberali ¿no es cierto? la par que envuelve al infundíbulo es una par es una proyección de la par distal ¿ya? que envuelve el tallo hipofisiario o infundíbulo y se encuentra en íntima relación con la eminencia media ¿no es cierto? y es una proyección muy vasculizada de las venas portales y portales amohipoficiales en esta sección hay niños celulares ¿ya? de células planas pequeñas folículos revestidos por células cúbicas y son células que son secretoras digamos que se liberan las células estas células de la par tuberali han manifestado inmunorreactividad o sea que se pueden reconocer con anticuerpos específicos para la ACTH la FSH y LH ¿ya? me falta el esquema voy a colocar un esquema mejor no sé qué pasó en mi esquema ahí está mi esquema salió el último esquema entonces esta es la par tuberali ¿ok? pero la par intermedia está acá ¿qué es lo que produce? entonces esta par intermedia está en relación con el lobo no-neural ¿no es cierto? y entonces están llenos de un coloide en esta región estas células que revisten estos fólicos parecen derivar de las células de fóliculo estrellado o son varias células secretoras de la hormona es pobre de vaso sanguíneo en esta región son células productoras de la pro o melanocortina ¿ya? que es un precursor y que produce fragmentación para producir la MSH o sea la hormona estimulante del melanocito o los melanotropa hormona es una pestilca encargada de estimulación de la producción de melanocitos que no da la pigmentación de la piel ¿no es cierto? y diferente a la que produce corticotropica también produce las betaendorfinas ¿no es cierto? la alfaendorfin y las betaendorfinas que son compuestos relacionados por la morfina o sea no siente dolor las personas en una amputación en una lesión muy grave no siente dolor le pregúntan ¿te duelen las quemadas? no me duele gracias a Dios porque si no se les gritarían porque se están liberando las alfaendorfinas y las betaendorfinas ¿ya? o libera alfa o betaendorfinas estas células también bajo control nervioso inhibitorio de hipotálogo la fibra nerviosa del tracto por sinapsis con el núcleo acuático a través de la dopamina actúa como un neurotransmisor entonces inhibidor de 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 estas células wow yo siempre estoy mirando la hora tengo la una dos minutos ¿qué hago? Camila no es Camila pues María Jesús eh bueno sí profe ¿qué quiere hacer usted? eh si me pregunta a mí yo avanzaría para terminar por lo menos el hipotálogo porque después se hace facilito las otras hormonas las otras glándulas ¿pero qué tanto le falta? a ver como tres o cuatro diapositivos ah ya termina nomás ¿sí? bajo vuestro venia no hay problema si alguien es que si alguien no quiere que ¿cuánto? hable ahora o calle para siempre exactamente eso le dice ¿cuánto se van a cazar? 21 personas entonces existe un sistema importante hipotálamo hipofisiario ¿no es cierto? el sistema muscular que riga la adeno hipófise o parristales está en relación con el hipotálamo esta es la región del hipotálamo y la eminencia media eso que está ahí es la eminencia media ¿ya? en sentido ascendente importante en la relación nerviosa entonces de toda la parte adeno hipofisiaria esta está irrigada por la arteria hipofisiaria superiores ¿ya? esta que está esta de rojo que está acá arriba ¿ya? por lo que son dos anteriores y posteriores que entonces las posteriores que que riga entonces acá a cada lado y que proviene de la de la carotidina interna o de las arterias comunicantes anteriores del círculo de Willis las arterias que se decapilariza a nivel de la eminencia media entonces esta que está acá vamos a ver la siguiente diapositiva está mejor que esta especialmente en la zona externa también en el extremo superior del tallo hipofisiario este es el tallo hipofisiario lo blanco que está ahí ¿ya? entonces van a irrigar entonces la eminencia media especialmente en la parte externa del extremo entonces superior del tallo fundibular o tallo hipofisiario esta sí me analiza que son la una ya las células capilares constituyen entonces un plexo capilar primario del sistema portal hipofisiario entonces son todos esos plexos que bajan hacia abajo estos capilares son los que contactan entonces con numerosos axones ¿ya? neurotransmisores sistema minérgico sistema arcuato y minencia media esta es la mejor diapositiva me gusta más por lo coloreo ¿ya? ¿ya? entonces aquí arriba ¿no es cierto? están las arterias hipofisiarias superiores ¿no es cierto? y aquí están las arterias hipofisiarias inferiores y aquí está entonces el sistema portal hipofisiario en esta ración entonces el sistema ocular que rigue el adeno hipofisi o par distales está en relación con el hipotálamo esto esto es en la región del hipotálamo y la eminencia media eso que está ahí ¿no es cierto? en sentido ascendente la parte de arriba importante para la regulación nerviosa de la adeno hipofisi fíjense que la adeno hipofisi ¿no es cierto? tengo muchas venas que están llegando o sistemas capilares espinosoidales que están llegando ¿no es cierto? por esta irrigación esta entonces es ligada por la arteria hipofisi de las superiores la parte de arriba unas anteriores y otras posteriores que se dirigían directamente en son secada carotina interna y en la arteria comunicante anterior del círculo de Willis ya lo dijimos las arterias hipofisi superiores estas que están aquí están rojas ¿ya? que riguen la porción de la partubral ¿no es cierto? la porción de la partubral la inminencia media y el tallo infundibular eso que está de fondo es el es el tallo infundibular estos vasos entonces se originan a partir de la arteria carotina interna y la arteria comunitar del posterior del polígono de Willis ¿ya? en cambio las arterias inferiores hipofisiales inferiores estas ¿no es cierto? que riguen principalmente la porción la parte nervosa estos vasos se originan exclusivamente de la arteria carotina interna la mayor parte del lóbulo anterior este que está acá ¿no es cierto? de la hipose no posee una reacción arterial directa se capilariza y forma entonces estos capilar estos plexos capilares ¿ya? portal la arteria se capilariza a nivel de la eminencia media ahí está miren cómo están los capilares ¿ya? especialmente en la zona externa y también en el extremo entonces superior al tallo infundibular este es el tallo infundibular ahí están los capilares los capilares entonces constituyen el plexo capilar primario del sistema portal hipoficiario ¿ya? estos capilares son los que contactan entonces con numerosos axones neurosecretores del sistema entonces aminérgico del sistema arcuato eminencia media y es lo mismo que tengo ahí ¿no es cierto? pero mejor avancemos para que empiezo a aplicar ¿no es cierto? aquí están las arterias superiores y aquí están las inferiores ¿no es cierto? aquí están los sistemas capilar del plexo portal hipoficiario ¿no se fijan? no tiene su evasión propia de arterias sino puros capilares que están llegando y aquí están los plexos capilares en regiones infundibular ¿por qué te puse esta diapositiva para mostrar todos los núcleos hipotalámicos de la comisura anterior el núcleo paraventricular el área hipotalámica lateral el área hipotalámica dorsal el área hipotalámica posterior el núcleo dorsal ¿no es cierto? el núcleo ventromedial el núcleo mamilar el cuerpo mamilar ¿no es cierto? el preóptico y el área hipotalámica anterior esta es la corteza frontal y es el núcleo supraóptico nosotros vamos a trabajar el núcleo supraóptico paraventricular ese que está aquí y ese que está acá el núcleo óptico ese es el que ama óptico ¿no es cierto? y ahí tengo la neurohipófisis o la anterior y la adenohipófisis bueno ¿por qué dije todo esto es núcleo hipotalámico? porque algunos así llegan entonces las neuronas del hito tal o la hipófisis que son productos adecentes núcleos por ejemplo la hormona tiriotropina realiza en hormonas ¿no es cierto? TRH que es la estimuladora de la tiriotropina es un tripeptido ¿no es cierto? que estas son entonces son liberadas por este núcleo que está pero aquí le viene la tiriotropina son productoras de lo que se llama núcleo dorso mediano y sus oxígenas terminan en el tercio medio de la evidencia media la tirioterapia estimula muy potentemente la producción tesea la estimuladora de la tiroides y con menor intensidad a la prolactina la LH ¿no es cierto? el factor estimulador de la LH relance normal ¿no es cierto? y o bueno otropina ¿no es cierto? la hormona estimuladora entonces de la conotropina es un decapéctio esta hormona libera entonces liberadoras de la LH estimula la hormona a la célula vasófila para que produzca entonces la LH y la FSH la LH y la la estimulación el relance enorme de la LH son sintetizadas por una ubicada en el área preóptica cuyos axones conectan los capeles portales de la zonas laterales de la eminencia media según cantidad y tiempo del que se libera la LH a la sangre a la sangre portal a la par distal estimula la liberación de esta hormona la LH y FSH esta hormona bonotropia se libera en la noche mientras las damas duermen así como en la noche se le estimulan la mitosis y el epitelio esta se libera nocturnamente ¿ya? no se dan cuenta bueno los varones también si le damos LH y FSH entonces la liberación de esta hormona de crecimiento ahora ¿ya? de la par distal está controlado bajo el doble control hormonal ¿no es cierto? por parte del hipotálamo el factor entonces el relicin el factor inhibitor de la de la somatoropina que inhibe la erosión de la hormona de crecimiento ¿no es cierto? tiene 14.001 se producido por núcleo paraventricular y al gas 4 zona a zona termina entonces la región media y la eminencia media el factor Rolais sin hormon estimula ahora entonces la hormona del crecimiento de Crohn-Hormon perdón y esta también se produce en esta región la corticotrofina hormona hipotalámica que controla la erosión de CTH ya este Rolais entonces estimula ahora es intensizada por numerosos núcleos del sistema nervioso central pero que llega a la inminencia por la región de los parvoventriculares o sea las células muy pequeñas ya de núcleo parvo paraventricular son parvocelulares pequeñas las otras son magnocelulares la la hormona no es cierto estimuladora tiene que actuar en tayun aminoácido las masas fueron fueron cavidades de la bolsa Raki y presenta entonces el colorio gelatinoso de glicoporceína nos vamos a la par nervosa o lo neural ya ese que está acá este este es lo número neural llegan a través de estos axones aquí están los cuerpos neuronales los núcleos paraventricular que liberan la ocitocina y el supraóptico libera la ADH o AVP ya la vasopresina la ADH es la hormona antibiurética en los varones y la vasopresina en los animales ya inferiores se llaman así no por diferencia pero son antibiuréticas las dos entonces cuyos axones descienden por el fundíbulo y van a liberar su secreción a nivel de la neurohipófisis ya esa es la región hipotalámica entonces es un sitio de almacenamiento y liberación de las hormonas de la ocitocina en la par nervosa ¿no es cierto? y la vasopresina AVP producida por los núcleos paraventricular la ocitocina y el supraóptico ¿no es cierto? la ADH o la hormona AVP la ocitocina estimula la contracción del músculo liso del útero y de la glándula mamaria para la lección de la leche y el útero para cuando entra en mecanismo de parto en cambio la vasopresina o la hormona antibiurética AVP se estimula ¿no es cierto? estimula la reabsorción de agua a nivel de los tubulos distales y colectores de riñón eso es el núcleo supraóptico yo dije aquí como AVP no es el supraóptico esa es la sigla entonces la hormona se sintetiza esto es bien importante porque no se libera así como hormona pura la hormona se sintetiza en zonas neuronales y le optaron por las axones que bajan por la eminencia media esta es la eminencia media en un paquete de 100.000 axones hacia abajo ¿no es cierto? a melini que forma entonces el infundíbulo esta reacción o tallo hipofisiario ¿ya? y llega en la pan nervosa acá donde las hormonas se liberan aquí estas dos neuronas ya son nanopéptido no es aminoácido de un peso molecular de mil taltonama la oxitocina se sintetiza unida a una proteína transportadora denominada la neuroficina y la vasofresina ¿no es cierto? es sintetizada entonces con la neuroficina que difiere son la secuencia de aminoácidos de la anterior neuroficina y entonces cuyo peso molecular tiene ambas tienen 10.000 dalton ¿ya? pero además de esta neuroficina que es la proteína transportadora va a unir a un glicopéptido de 30 minerales denominada la copectina entonces hay diferencia esta oxitocina va estimulada va a unir a esta proteína transportadora de neuroficina esta también ¿no es cierto? y ¿cuál es la diferencia de esta neuroficina en la secuencia de aminoácidos pero además de ir con neuroficina va a unir entonces la glicoproteína que es un glicopéptido el corte entonces a nivel transversal de la neurohipófise ahí estamos ¿ya? estamos en este análisis ¿no es cierto? es del túbulo neural estamos analizando toda esta región la neurohipófise entonces la derivación de esta hormona hipotalámica ¿ya? proveniente del núcleo paraventricular y supraóptico van a descender y van a elevar a ocitocina o ADH este ADH o la hormona antidiurética y esta es la ocitocina entonces los núcleos hipotalámicos el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular sintetiza y le viene a la hormona entonces al lóbulo neural ¿ya? al lóbulo neural mire cómo lo escribimos vasopresina o ADH o citocina ¿ya? por lo tanto lo que viaja por la acción es un precursor correspondiente a citocina unida a neuroficina ¿no es cierto? y vasopresina en el otro caso neuroficina unida a glicopéctil la copéctil ¿ya? la trayectoria dura más o menos de una a dos horas en que ocurre el procesamiento durante el viaje de los granos que van unidos en la neuroficina y forman granos en el tamaño determinado la ocitocina a 150 nanómetros y más pequeño la vasopresina a 130 nanómetros la cricocilación ocurre en el Golgi el ADP una vez formada los granos secretados por la por la por el por el por el Golgi ¿no es cierto? por los lados trans empieza a ser transportado entonces hacia la zona del axón y conducido por los microtúbulos por supuesto en el extremo terminal de estos axones existe una masa relativamente grande al microscopio óptico que acumulan secreciones que son los cuerpos de Herring que vamos a verlos luego ya todo lo que no se libera entonces se va almacenando ahí de modo que que se produce entonces un 5 al 10% ¿no es cierto? que es lo que se libera el 95% de lo que se sintetiza no se libera y es degradado por los isosomas relacionados ¿no es cierto? con los cuerpos de Herring donde ocurre entonces la iniciación de esta disociación de estas hormonas la liberación de los granos de esta neuron es porque recibe estímulos de otras neuronas y ocurre la exocitosis de los gránulos secretarios las células que acompañan todo este la neurohipófisis se denominan pituicitos ¿y qué lo son? son células los astrocitos no son fibrocitos ¿ya? entonces los pituicitos son células que acompañan los cuerpos neurales son astrocitos ¿ya? tienen función neurológica de la paz nervosa hay también vasos muchos vasos sanguíneos que están ahí con el color rojo de las células hipoficiales inferiores y tejidos conectivos ahí están los capilares sanguíneos los cuerpos de Herring que es la acumulación con esto yo creo que estoy terminando ya la acumulación de los granos secretarios en forma esférica en el telodendron neuronal importante del infundíodoro de la neurohipófisis su neurosegresión proviene de los núcleos hipotalamios supraópticos para ventricular y aquí tengo cierto un axón y estos son los cuerpos de Herring se afecta la acumulación de la secreción sobre el 5-10% cierto se libera y el 95% se almacena y ahí son degradados por los liosomas entonces ¿cómo son los cuerpos de axón? estos son todos estos filamentos que se ven aquí en un corte de neurohipófisis son axones y esos son los núcleos de los pituitos y eso que está ahí son los cuerpos de Herring eso que se ven en el microscopio óptico si los tiño con un colorante azul son de color azul si los tiño con un colorante acido como en este caso se tiñen de color rosado entonces son los axones los tractos que vienen de los núcleos hipotalámicos el paraventricular y supraóptico y eso son las células de glía entonces que están acompañando a los axones y esta es mi última más idea positiva con esto termino ya porque es bien importante que no solo lo que viaja para acá va hacia a la neurohipófisis también va entonces a otro sistema entonces como el sistema límbico los trocos cerebrales ya desde el hipotálamo hay vías neurosecretoras esta hipofisiaria por ejemplo hay neuronas que producen vasopresina el núcleo suprado fue asmático pero no tienen destino el lóbulo posterior lóbulo neural algunas neuronas del núcleo paraventricular producen ocitocina con acciones hacia la médula espinal el sistema límbico y el tronco cerebral entonces se liberan ahí en esta ambas neuronas pueden producir entonces pueden ser pueden liberar vasopresina o ocitocina o unida a neuroficina ahora bien algunos de las de la de los núcleos paraventricular supraobuticos que van al sistema límbico el tronco cerebral y medular en estas circunstancias la función sería diferente por ejemplo la vasopresina tiene una función de retención del conocimiento de la memoria cuando estudiamos por ejemplo y la ocitocina al olvido la pérdida de esta ok hasta ahí llegamos por hoy día para continuar mañana no las el miércoles con la tiroides y todas las glándulas no es cierto que ya que me quedé muy poco y a ver si podemos ver algo de ojo por ejemplo Gracias.